... Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Luis Alonso y les traigo otro video tutorial para ustedes. Este les traigo una canción de Gerardo Ortiz Damaso, una canción antigua. También me la han pedido porque esta canción está algo complicada Las variaciones, transiciones están un poco raras Y bueno, aquí les traigo el video tutorial Antes de proceder, ya saben, aquí redes sociales en la parte de abajo Si gustarías contactarme, podemos ser compas, ¿por qué no? ¿Te gustan mis videos? Regálame una suscripción chiquitita Un clic aquí en la parte de abajo, no te cuesta nada ¿Quieres saber más de mí? ¿Quién soy? ¿Reírte conmigo en otros videos? Les dejo aquí mi otro canal en la parte de arriba, denle un clic, chequenlo ¿Por qué no? Y bueno, brinquemos rápidamente con el video Bien, esta canción está en afinación estándar ¿Ok? Esta canción está Algo complicada porque hay unas variaciones Bastante raras, así que le hice un arreglito Fácil de tocar hasta cierto punto Lo que sí pueden batallar es el ritmo Ya saben, después de enseñar los acordes Les voy a enseñar forma de tocar, detalles, etc. Entonces voy a tocar la canción algo lenta para que le puedan agarrar el rollo Y brincamos, ¿no? Empezamos con la introducción Entonces va Ok Aquí Y vos Repite Perdón Y aquí en la siguiente parte Ok Entonces regresen al video si lo necesitan ver Entonces procedemos con esa parte Empieza Terminamos aquí Ok Ok Repite Introducción Y vuelvo a repetir Ok Y ahí está la canción Ya vieron todos los acordes Es cuestión que lo regresen Y eso se va a repetir Introducción Va a ser como Podría ser el coro Introducción otra vez Y coro Y se va a acabar la canción Está muy sencilla Si te memorizas los acordes Te va a ser muy fácil Ahora forma de tocar Y que aquí se les puede hacer complicados Y adornos Entonces Vamos a hacer este rasgueo Que le decimos Arremangado Está muy curado Y va de la siguiente forma Entonces Ahí ven la parte de abajo Toda la canción Va a llevar este rasgueo ¿Ven? Bien Esta canción en sí No va a llevar muchos adornos Porque no les va a dar tiempo De hacerlos Está muy rápido Sería muy rápido Poder hacerlos los bajos Así que Limítense a hacer Nomás el rasgueo Les practico Y bueno Es cuestión que le practiquen Le agarren el rollo Aquí en la parte de abajo Les estoy dejando un video Con cómo tocar cheras Corridos Está este ritmo Para que lo practiquen más Y es cuestión que se le practiquen Practiquen Y vean el video más Eso ha sido prácticamente todo Por este video Tampoco de las redes sociales Aquí en la parte de abajo Para que me puedas contactar Podemos ser amigos ¿Por qué no? ¿Te gustó el video? ¿Te gustan mis videos? Un clic chiquitito aquí Hace chiquitito aquí En la parte de abajo Te suscribes No te cuesta nada A lo mejor te gusta Lo que subo A lo mejor no te gusta Y bueno Eso ha sido prácticamente todo Déjenme cualquier comentario Aquí en la parte de abajo Soy Luis Alonso Nos vemos en el próximo video Tutorial Adiós